En defensa de la patria, exposición de más de 200 manuscritos originales que dan cuenta de las acciones de México en contra de la invasión extranjera. Mapas de los territorios invadidos, planos de las batallas, grabados y pintura. Guerra de Texas, toma de Monterrey y Veracruz, batallas de Padierna, Molino del Rey, Churubusco y Chapultepec. El Archivo General de la Nación te invita. Lunes a domingo, de 10 a 14 horas. Palacio de Lecumberg.